hola amigos bienvenidos este vídeo vamos a ver cómo reducir el tiempo que windows le da a las aplicaciones y programas para que se cierren cuando nosotros apagamos el pc tenemos que modificar el editor de registro por lo tanto deben de hacer una copia de seguridad y hacer esto bajo su propia responsabilidad hay muchas formas de hacer esto yo voy a ir a inicio voy a pulsar con el botón izquierdo y voy a buscar reggae edit en el cuadro de búsqueda y lo ejecutó como administrador vamos a abrir el current user control panel de stock en el panel de la derecha tenemos que ver si está este valor pues como no está tenemos que crearlo voy a pulsar sobre esta zona con el botón derecho le damos a nuevo valor de cadena y lo renombramos con este título botón derecho cambiar nombre o si control v utilizamos el botón derecho para pegar clic y introducimos el número de segundos que windows va a esperar a las aplicaciones para que se cierren normalmente son 20 segundos como es en milisegundos pues por defecto eso son 20 segundos yo lo voy a dejar en 15 le damos a aceptar ahora windows sólo esperar a 15 segundos no recomendable poner este tiempo menos de 5 segundos porque las aplicaciones necesitan su tiempo para cerrarse correctamente para cerrarse correctamente